y es mi lámpara va así que como usted dijo que en hombre en hombre que está haciendo hombre dice la alejandra claramente dijo se está convirtiendo yo estaba viendo que bien bonito es cierto la de la de la de la de visita que me salió el teléfono blanco que está ahí por la duda por fácil por la duele viejo y se grabamos ahí para el cielo vaya ahorita la primera parada ya saben dónde va la huevera y cebolla llevan Llevan cebolla Yo dejé la luz ese día Porque cuando venga confiado Hubiéramos apagado la luz Sí, 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 todo, todo Pero espérate, espérate Bueno, sí, todo No te agarres la corriente, vas a poder ver cuál es, va Ah, chicharrado ¿Qué ves con todo el cajerol? Ah, mis ojos La mierda Ya pues Estás rápido Lo que me va a asustar a mí Ahora Está el cielo estrellado 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 ¿Y que aquí pasa el buque? Sí, pasmado No, a vos no Aquí asustan Buenas Buenas Buenas, venimos a devolverle a su hijo Sí, porque la verdad Buenas Tontón Hola Venimos a devolverle a su hijo Ay, mire cómo se ve la sombra de allá de la Nayeli Ay, sí, espanto Que mira bien tenebroso Es que vos Es que se parece a alguien que está de como la Nayeli Buenas Buenas Está el señor de los espantos Está el señor de los espantos Señor de las historias No, aquí vamos a escuchar Aparte que si andamos mal de la garganta o de algo Y no Claro Hija, ¿por qué crees que pasamos aquí? Ya me dio miedo Y no empezaba la historia Venga cerca Por ahí, por ahí siéntese Aquí la vamos a escuchar Agájale la más para acá Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien Él habla fuerte, papá Le vamos a escuchar hasta aquí No te preocupes Paga el silencio, por favor Empiezan las historias de terror De miedo De espanto Tenebrosa Ok Dele, papá Las historias de miedo que tenga Cuáles historias de Hola, déjame la coluqueando Allá Recuerda que llame el Carmen La Unión La Unión Andamos con el puzucos Para comer puzucos ¿Cuántos años tenía? A la ventana tenía como Tenía como Diez, seis años Como dieciséis Estaba bicho Entonces Nos dábamos como cuatro Muchachos Nos dábamos como cuatro Cuatro perros 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 que llaman chuchos Chuchos Ajá Entonces Siente que Uno ya cuando lo andan coluqueando Manda Uno después Pide y después A traer a los perros Los perros van a rehuscar El monte Los mandan primero ellos A uler A uler y a escarbar Están entrenados para eso Para cujuquear Ya están entrenados Ajá Entonces Se quedaban sentados En la línea del tren Ustedes se quedaban en la línea del tren Sentados ahí Sentaditos Ajá Esperando que venían los chuchos Los perros La tía estaba segura Que venían allá Cujuco ahí Cuando le agarraba La latición Ajá La latición Entonces Estabamos ahí Cuando Volteamos a ver Para el lago de arriba Y había luna o algo Que los miraban Nadie estaba bien claro Como cuando No estaba bien clarito Solo el cuerpo Se le veía Ajá Solo el cuerpo Sin cabeza Y era alto Era alto Entonces Entonces Los perros Y los perros Que usted le puso ¿Cuánto fue lo más cerca Que le llegó? Como Como Aquí A la bodega Más o menos Bien cerca Ajá Entonces Y los perros Llorando Los perros Y nosotros Viendo De eso Que Los perros Llorando Ajá Al mismo También nosotros Corriendo Los perros Fueron Alambrados Y el hombre No se agachaba Así pasaba Sin agacharse El hombre En cabeza O sea Pasaba en medio Los alambres De los cercos Pues sí De los cercos Pero él no corría Ustedes sí corrían No Nosotros Que íbamos Corriendo Tranquilo Caminando Sí Caminando Y se miraba Que ponían los pies En la tierra O se miraba Que iba como flotando Normal Caminando Que había del hombre Y iba vestido O iba ¿Cómo se miraba? Chulón Era chulón ¿Era chulón? Ah, chulón Ah, ok Sin ropa Entonces Sin ropa Tenía cuerpo Así como de persona El cuerpo De hombre Las manos Y todo Y sin cabeza No tenía cabeza Y iban solamente Ustedes No, no se separaron Ustedes En ningún momento No, no se separaron Ustedes Pasando el cerco De la aflicción ¿Cómo iban? La camisa Rompíamos nosotros De la camisa De la camisa De la camisa Así es que Salimos Y a la gente Le echó una aventura Cuando llegamos A la casa No llegaron temblando Ni afligidos Pero en ese tiempo Ni luz eléctrica había No, era oscuro Con candil Y peor todavía Y ustedes Andaban candil cargando ¿No? Andaban candil Se les apagó Así es que Los acuerdos Dome en cabeza Existe entonces Ah, ya Quedó horrible Le engrigamos todo el cuerpo Se engarroté aún Erizado todo el cuerpo ¿Y cuántos días pasó con calentura? ¿O solo esa noche? La noche Sí, la fiebre La fiebre Del sucio Pero él pudo correr Yo cuando he visto cosas así Lo que pasa es que La diferencia fue que Andaban cuatro Eso da un poquito de valor Pero si te sale A vos solita Menete allá atrás Mirá lo que está Dilo, qué miedo daba El descarnado El descarnado Mirá es que yo Cuando veo algo así No me puedo ni mover Y aunque quiera correr No puedo Igual cuando uno quiere gritar Al igual se siente pesada Solo el agua que te enseñan a vos Y los pies así Lo siento hinchado Yo que no puedo caminar No se puede correr Del mismo Solo el agua que le enseñe Y se pone así Sin moverse Sí Ah, sí, cierto Con una gallina Que le puedan matar Y yo otra vez que Nosotros trabajamos ahí En la Era una gran bodega Pero en vez de la bodega Porque anteriormente Era Era Luchadores Había De lucha De ring Ah, había De boxeo Una arena de boxeo Ahí en esa bodega Había un ring De lucha Sí, de lucha libre Oh Había ring ahí Y yo había Varios muertos Varios muertos Y después La patrona Que yo estaba con él Ahí alquiló La guardia Pero grandísima Es un crimen oscuro Ahí Entonces Ella alquilaba ahí Pero ya cuando la alquiló La alquiló para trabajar Ya no era el ring Ya para trabajar Ya Me dio camiones Y todo Al algodón Cuando querían las colchones Entonces nosotros Que como ayer Era un sútano Y nosotros Había una bajada Que había Había una bajada Que de Una rampa Rampa Sí Para abajo Y entonces Y yo lo vi en el cuarto Abajo Oscuro Y ahí Encerrado Y oscuro No había ni ventana Ahí porque era sótano Entonces Y como los baños Habían abajo Los baños Nosotros Pondíamos arriba Arriba En una 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 Pero no se miraba El hombre Solo se miraba Que daba vueltas Eso me asustó Ahorita Y yo dormí en un cuarto Abajo Y lo que me dijo Es que a veces Que yo hubiera Dormido en una Maca Y en la Maca Se pasaba Como que era Perro Debajo de Mí Me levantaba La maca Se sentía Se sentía La Se sentía La presencia De la maca Pero como Oscuro Oscuro No miraba Nada Solo sentía El bulto Que le pasaba La maca El susto Pero se sentía Más grande Que un perro Como una Bestia Cuidado Es que da miedo Da miedo Si da miedo Y no ha sido Algún ruido No No